Gente, no se líquen. Pomponcito, hola, bienvenido. Bueno, buen día, buen día. Estamos en vacaciones, así que vamos a cantar. Yo tengo un tío que se llama Mario. Es divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un té de tilo para el cocodrilo y un remedio hermoso para darle al oso bolsas de pan duro para los canguros y unas aspirinas para las galluelas. Yo tengo un tío que se llama Mario. Divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. ¡Bravo! ¡Felices vacaciones, niños! Sí, señor. Y ahora quiero que vean principalmente ustedes, chiquilines, lo que es la televisión y los adelantos que estamos teniendo. Justamente, este brazo mecánico que sube cuando yo le pido para las noticias, se trabaja con este control remoto. Se activa desde acá. Observen long. No me diga, tiene problema también. ¿Qué pasó? Como ayer. No, ¿qué pasó? Mira, se sindicalizó el brazo mecánico. ¿Cómo está pidiendo plata? Mira cómo hace. ¿Y esto? Bueno, mañana arreglamos, brazo. Mañana arreglamos. Hoy no tengo nada. ¿Puede ser? Mañana arreglamos. Vamos. Muy bien. ¡Bravo! Mañana sale, mañana sale. ¿Quiere consejo de salarios? Tranquilo, fue el consejo de salarios el brazo mecánico. No puedo creer. Monté, antes de arrancar, qué linda nota la de ayer. Preciosa, preciosa nota, además, esperanzadora. Yo creo que con gente así, el futuro siempre va a ser bueno. Totalmente. Sí. Señores y señores, todos somos peruanos. Qué alegría Perú que me dio. Ayer, ¿sabés lo qué? Me disfrazé del cóndor pasa. Me hice un ceviche. Hacía todo lo peruano que había. Tondaba pisco. Hice todo, todo peruano ayer. Ayer fui un peruanazo. Y cómo salió el golero de Chile. Qué bien que salió el golero de Chile en el segundo gol, vos. Ah, pero se fue como a seis cuadras, más o menos. ¿No viste qué se ve? No, no, no. El chileno que la picó. A ver, ¿usted tomaba pisco o del pico? De las dos cosas. Tomaba pisco o del pisco. ¿Pero el pisco es chileno o es peruano? Para mí es más chileno. Para mí es más chileno el pisco, pero... Ayer fue peruano. Ayer fue peruano. ¿Vieron que Argentina, Brasil, aquel partido, que el VAR, hubo dos cosas al favor de Argentina que no le avisaron al juez? Bueno, las argentinas le echaban la bronca a Leodán González, que es el juez nuestro que estaba en el VAR. ¿Verdad? No se puede criticar a los jueces uruguayos. No se puede. No, pero ¿sabés lo que dijo Leodán? Dijo, le dijo, yo avisé de las dos cosas, las avisé al juez. El juez fue el que no quiso mirar. Claro. Acá está, Leodán. Argentina explotó contra el uruguayo tras los errores de la semifinal. Sin embargo, el árbitro del VAR dijo a sus superiores que avisó al juez principal en las dos jugadas. Montes, ¿sabes lo que dijeron? Que había ido Bolsonaro, parece que fue al estadio, y parece que ahí hubo un problema de comunicaciones, y se arregló. Y parece que en el momento del penal también hubo ahí un... Lo que sí, la Convebol es coherente. A Brasil lo beneficia con VAR y sin VAR, eso es importante. Sea el VAR, no tenga VAR, ellos se lo arreglan siempre para hacer lo que quieren ellos. Al final no tiene gracia. Escuchame una cosa, Martínez apura cierre de la fórmula antes de viajar, porque viste que va a viajar a Estados Unidos. Se va el sábado. Arriba, Estados Unidos. Arriba, Nueva York. Voy a poner ciclovías, todo. Pero parece que Carolina Cose va a ser la candidata o no va a ser. No va a ser. Ah, con razón. No sé, a ver, que nos dice que sí. No, no, no. No, no. La información que trascendió es que Carolina Cose no es la que va a acompañar la fórmula de Daniel Martínez. Entonces, al menos eso es lo que están diciendo distintos medios desde la tarde de ayer. Hay que ver. Entonces, entonces está descartado. Totalmente. Tiene que ser una mujer, porque la fórmula es paritaria. Carolina está descartada. Daisy no la veo. Lucía está vieja. Vamos a tener que disfrazar a Andrade de mujer. Pero que se afeite, papá. Que se afeite. O el Pepe mismo disfrazado. El Pepe disfrazado. Andrade señora, ¿no? Con una carterita. Buenos días. Soy la vicepresidenta. La calle Pou confirmó que no tiene en carpeta la Medifarma de Sartori. Descartado. La calle Pou, en el Partido Nacional dijo, prevalecerán las ideas del ganador de la interna, o sea, de él, y que las propuestas de los otros precandidatos podrán ser tenidas en cuenta, pero sin asumir compromisos. Señaló que no tiene en carpeta la tarjeta Medifarma. Insistió también en que no votará a vivir sin miedo. Es así. Vamos a tener en cuenta las propuestas de los otros precandidatos. Es más, ya las tuvimos en cuenta para ponerlas en la lista. En la lista de las cosas que no vamos a hacer. Que no acepte la Medifarma está correcto. Ahora que no vote vivir sin miedo es inace. Inacetable. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Poneme un poco de música ahí, que quiero bailar. A ver. Autoridades de Brasil y Paraguay advirtieron a Uruguay por una posible llegada del primer comando capital. Es tremendo. El mayor grupo... Después dice que no hay inversiones en Uruguay. El mayor grupo criminal de Brasil. Yo no te puedo creer. No, es tremendo. Brasil, no seas malo. Mandame Caetano Veloso, mandame Vivés Sangalo, mandame una escuela de Osambo, un Bauru. Vas a mandar chorro, que es lo que más tengo acá. Nacido. ¿Eh? El efecto Bolsonaro. El efecto Bolsonaro se viene para acá. Nacido dentro de las prisiones. Este movimiento, esta cosa, comando capital. Hoy controla la mayor parte del tráfico de drogas en territorio brasileño. Vende armas, roba bancos, secuestra, matan. Ahora se expande como una franquicia. Ay, qué horrible. Por varias partes de América del Sur. Dios mío. ¿Cómo que es una franquicia? Ah, no sé, estoy por poner una pasiva o comando capital. Vos sabés, no sé, poner un local de Lolita y... O poner, no entiendo, ¿cómo es una franquicia? ¿Qué? Trabajo con tu nombre. ¿Qué es? Un grupo... Suerte que tenemos al ministro que ya dijo. Tengo todo totalmente controlado. Mandé tres drones de última generación a la frontera. Así que en el caso de que pasen, la culpa no sería el miniterio. Ya se cubre antes. Ay, mirá, me salen los buzos por abajo. Mirá los buzos por abajo. Me puse los buzos por abajo para no quedarme frío y mirá cómo me salen abajo. El de Chopper, muchachos, también se ve, muchachos. Bueno, pidió a su esposo, esta señora, pidió a su esposo que le sea infiel para ponerle un poco de emoción al matrimonio. Una periodista inglesa le solicitó a su marido con quien tiene una relación de 17 años. Que le engañe. Dice, porque es un embole. Dice, escuchame, eso es un embole, querido. La mujer afirma que su esposo es fiel, cariñoso, romántico y atento. Cualidades que para cualquier otra esposa le pueden resultar ideales, pero a ella le aburren. No le sirve nada. Yo nunca entendía a las mujeres. Te piden que le engañes. A mí Marta me pidió, engañame. Dice, esto es un embole, engañame. Y ayer, dicho y hecho. No. La engañé. No. No. Le dice, voy a estar al almacén, le digo, a comprar polenta. Y no fui al almacén, fue al club y me jugué un casín. Tomá, le digo, tomá, le digo. Qué disparate. Este, bueno, en Francia, extremistas atacaron un restaurante vegano lanzando... Yo no puedo creer. Entraron y entraron a sacar los churrascos y tiraban para arriba las salchichas, todo. Tiraban los chorizos, toda la gente, viste, como protestando porque son veganos. Dejalo tranquilo. ¿Cómo se nota que en Francia es tan dulce? Porque te tiran con chorizo, pa, eh. Carne. La policía llegó justo, eso sí. Eso es lo bueno. Viste que en Francia llegan enseguida. Dice que llegó justo porque estaban a punto de agarrarse a bife. Flavio Mendoza, no, no, esto no sé si decir. Esto es tremendo, tremendo. Es tremendo, Lucía. ¿Estás seguro que lo va a decir hasta ahora? No sé si se puede decir hasta ahora. Ah, ¿qué pasó? Flavio Mendoza sube el puntaje del polaco. El polaco es este, parece, uno que canta. Contextualice un poco. Le voy a mostrar la foto. Bailando por un sueño, el programa de Tineri. Sí, polaco, espantante. Flavio Mendoza, el polaco, que parece que es este, este que canta horrible. Sí, que canta cumbia. Que canta espantoso. Bueno, le subió el puntaje por... Mirá, el cantante se ilusió en el ritmo de la cumbia junto a Noelia Marzol y el jurado resaltó uno de sus atributos. Dijo Flavio Mendoza. Viste que él habla con la Z, ¿no? A mí me encantó, me pareció una cumbia original. El pantalón aportó el punto para arriba que le voy a poner. Esto a él le favoreció un montón, resaltando los atributos del músico. Yo no puedo creer que te den puntaje por una parte de tu cuerpo. Y eso que yo podría ser beneficiado con eso. No, en serio. No, te juicio. A mí no me gusta, porque a mí me gusta que me den los puntajes por lo que yo bailo. Por la danza. Por la capacidad de danzar que tengo. Yo cuando estuve en las competencias de danza, que yo estuve, estuve en aquella famosa que era mover el mondongo, no sé si se acuerdan. Y me anoté, y yo estaba de calzas, y a mí me pasó... ¿De calzas? Yo sufrí esta discriminación, porque bailaba clásico. Claro. Y bailé El Corsario Negro. Y este... Ay, no. No, el Corsario no es negro, es el cisne, ¿no? Como me voy a decir. Era otra versión. Bueno, bailé El Corsario. De negro, con la cabeza negra. Y cuando entro a la pista de baile, el jurado me discrimina. Me dice, se saca inmediatamente esa botella de litro y medio que tiene puesta Coca-Cola. Le digo, pero vos sabés como para explicarle al tipo que no, que no era así. No, dice, es así. Dice, lo tengo que corroborar. Bueno, miro, dice. Juicio Montes. Vino y se sacó la duda. Miró y dice, no, tiene razón, nueve litro y medio, dos litros y veinticinco. Dice, por lo menos, por lo menos. Qué disparate. ¿Son las once de la mañana? No, 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 no. Y vacaciones en julio, Montes. Vamos, niños. Todo el mundo canta que canta. San, san la banda. San, san la banda. ¿Qué te quita? San, san la banda. Todo el mundo baila que baila, ¿dónde está la alegría? Sí, señor. Me voy. Me voy a vacilar por ahí. Chao, chicos. Tremendo. Qué tremendo, güey. Bueno